Bueno vamos a escuchar este tema de la agrupación Barahona Bank, agrupación 100% nacional Así que ahí tenemos a los muchachos de Barahona Bank, así que saludos al maestro Oscar Flores Mis amigos de Barahona me han abandonado, me quedé solo y no tengo a nadie con quien beber Las parrandas que con amigos yo disfrutaba, se terminaron porque ellos se alejaron de mi Hoy me di cuenta porque todos me han abandonado, porque el dinero no me alcanzaba para invitar Como no tengo cerveza y vino que regalar, desaparecen como gaviotas de par en par Y desde la cuna musical de La Paz, Barahona Bank Si no tengo dinero, ya no tengo amigos Me encuentro solo, no tengo a nadie con quien beber Si no tengo dinero, ya no tengo amigos Mis amigos me abandonaron, porque no tengo con que pagar Si no tengo dinero, ya no tengo amigos Y ahora y ahora todos mis amigos, un trago no me quieren dar Si no tengo dinero, ya no tengo amigos Porque no tengo dinero, porque no tengo dinero Sin dinero, demostralo, que vengo de goma Para ahora, los caballos de la cumbia Salud Afilando el machete Si no tengo dinero, ya no tengo amigos Amigo es un peso en el bolsillo, si lo tienes mi amigo Si no tengo dinero, ya no tengo amigos Ya no tengo amigos, ya no tengo amigos para beber Si no tengo dinero, ya no tengo amigos Pero mira, pero mira, pero mira ni una hembra me puedo levantar Si no tengo dinero, ya no tengo amigos Tu vales por lo que tienes Es la pura realidad José Lara Dame cachimbo Oscar Flores Que sabor Como te voy a ir Tipo Que sabor Gracias.